¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme, Darian. Es que no me di cuenta que tenías problemas y entonces pensé que yo, tal vez... No es nada de eso. ¿Eh? Es que ya no siento nada por ti, Serena, te lo dije. Darian, te prometo que ahora sí voy a estudiar mucho. Lo juro. Ya no quiero repetirlo, ya no hay nada entre nosotros. Darian, ¿piensas que... piensas que te creo eso? No olvides que tú fuiste el príncipe Endymion, y yo la princesa Serena. Somos novios desde antes de nacer. Es que ya estoy harto de todo esto. ¿Por qué tengo que seguir atado a ti, tan solo por lo que sucedió en el pasado? ¡Yo! Rimi está aquí, ¿verdad? ¿No será que prefieres estar con Rimi que conmigo? No digas tonterías. Está bien. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo con mis tonterías. Serena, perdóname. No digas tonterías. SITUAL No digas. No digas tonterías. No digas tonterías. Mamá, mamá, creo que yo no podré invitar a Daria a la cena. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal y también a mi querido editor Super Goyito. Si quieres un saludo por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!